Hola, hola, ¿cómo estamos? Este es un video sobre cómo mejorar mi autoestima. ¿Por qué decidimos hablar sobre este tema? Pues porque he visto varios videos sobre este tema que tienen millones de visitas y lo que nosotros queremos son millones de visitas. Oh, sí. No, 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 no es cierto, es broma. Vamos a hablar sobre cómo mejorar mi autoestima, pues porque yo también tuve mi autoestima baja en algún momento de mi vida y quiero ayudarte a ti a que tú mejores tu autoestima. ¿Y cómo lo vas a lograr? Pues mira, venme a mí, ¿a poco no ya te hice sentir mejor? Ay, no, sí, está medio chistoso de la cara. Ay, está cura, está cura. A ver, yo no creo en las casualidades de la vida. Si ya estás en este momento aquí, en este video, es por algo. Entonces, pregúntate a ti mismo, ¿qué tengo que hacer para mejorar? Solo tú lo sabes, yo no puedo verte. Pues un montón de cosas. Ay, no, pues eso es lo que no sé. Bueno, a partir de hoy va a ser un día diferente, ¿eh? Repítetelo. A partir de hoy es un día diferente. Comienza un nuevo día, una nueva etapa en mi vida. ¿Qué vamos a hacer? Tenemos que salir de nuestra zona de confort. ¿Qué es la zona de confort? ¿Qué es la zona de confort? Pues investiga el diccionario. Yo no te tengo que resolver todo. Bueno, bueno, ya, ya, ya. A ver, vamos a tratar de decirlo fácilmente. La zona de confort, pues, ¿cómo les explico para que me entiendan? A ver, la zona de confort básicamente es ese punto en el que estás ahorita, estás en tu zona de confort, por eso tienes una autoestima baja. Pero, ¿qué vamos a hacer? Tenemos que superar nuestra zona de confort. ¿Y cómo lo podemos hacer? Hay demasiadas maneras de hacerlo. Entonces, pues, quédate en el video. Mira, antes que nada, suscríbete, suscríbete, porque, pues, yo no me motivo si no te suscribes, ¿eh? La verdad, la verdad. No, bueno, suscríbete, de, de, de amiguis, de amiguis, ¿eh? Ay, bueno, ya, hay que hacer amiguis. De amigos. Suscríbete, ándale, pícale, pícale. Ya, ahí está mi suscripción. Ay, sí, sí, me voy a suscribir. A suscribir. ¿Ya? ¿Ya? ¿Seguro? ¿Eh? No me hagas trampa, ¿eh? No me hagas trampa. Ok, bueno. Ay, la zona de confort. Tenemos que salir de la zona de confort porque nadie quiere estar ahí. Bueno, todo mundo quiere estar ahí, pero no es bueno. No es bueno que estés ahí. ¿Por qué? Porque por eso estás como estás. Mírate, mírate. O sea, mírate. Vete en un espejo. Yo quiero ser 100% guapo. Tienes que estar fuera de tu zona de confort. ¿Y cómo sales de ahí? Haciendo cosas que no quieres hacer. Así de fácil. Como yo. A ver, a ver. Me voy a poner ejemplo. Me voy a poner ejemplo. Si yo no quisiera salir de mi zona de confort, no estaría haciendo esto que estoy haciendo en este momento, que es hablando contigo a través de YouTube, ¿verdad? ¿Pero por qué decidí hacerlo? Pues porque sería muy egoísta de mi parte que el poco, mucho conocimiento que he adquirido a lo largo de estos años de vida, me lo quede para mí. Mira, la verdad es que nada me cuesta en decírtelo. Y yo sé que de algo te debe servir mucho, poco. Y a eso tú lo decides porque al final de cuentas alguien te puede dar 10 mil dólares y tú, ¿qué vas a hacer con ellos? Te los vas a gastar todos rápidamente o los vas a invertir y aprovechar. O sea que por más que yo te dé valiosa información, si tú no la utilizas de manera adecuada, pues va a estar complicado que logremos. Esto es como teórico y práctico. Es como estar en la escuelita. Entonces, ustedes tienen que poner de su parte para salir de la zona de confort. Solamente hemos estado hablando de la zona de confort, ¿ok? Espero que ya les haya quedado claro qué significa la zona de confort. Y si no, pues pausa el video y busca qué es la zona de confort. Ok, ya que lo despausaste, pues algo que a mí me ha ayudado mucho es que no me importa el qué dirán. La gente siempre va a opinar, mira. La gente, o sea, me incluyo en la gente porque pues soy gente, aunque no crean también soy persona y tengo sentimientos. La gente va a estar prácticamente pues criticando. ¿Por qué? Porque pues no están felices con su vida, entonces quieren criticar. La gente que no critica es la que está ocupada. Como yo ahorita. ¿A quién critico? Pues a ver, ¿a quién, a quién? A mí, a mí. Entonces que no te importe lo que digan. Tú sé feliz, tú sé feliz. Haz lo que tú creas que es mejor de acuerdo a lo que te conviene. No, nada de hacer cosas malas, muchachos. Nada de eso, ¿eh? Ay, pues subiendo. Uy, pues así que chiste. Ahora vamos a hablar sobre lo que es el miedo al rechazo. Uf, este tema es de mis favoritos. De verdad que la mayoría de nosotros tenemos tanto miedo a que nos rechacen porque hay algo que llamamos dignidad de la cual estamos demasiado preocupados. Y no es que no deberíamos estar preocupados, pero le damos demasiada importancia. Entonces, ay, ¿cómo les explico para que me entiendan? No necesitamos estar pensando en el que dirán. Ese es el punto anterior. Y una vez que de verdad no nos importa la opinión de las demás personas, hablando en el buen sentido, no me la malinterpreten. Obviamente siempre tenemos que hacer cosas para los demás, para que ellos estén contentos y así nosotros podemos estar contentos. Pero ojo, no se me confundan. No es lo mismo de estar buscando la aprobación, la aprobación de las personas, de que, ay, ¿qué van a pensar si hago esto? No. Tú no controlas lo que ellos piensen. Y como les dije, siempre van a estar pensando lo que ellos quieren. Y no se le da gusto a nadie. Entonces, no podemos desgastarnos viendo si les damos gusto o no. Entonces, el miedo al rechazo, ¿cómo comenzamos a perder ese miedo? Saliendo de nuestra zona del confort. Si tú no haces algo, pues nadie te va a rechazar porque nunca hiciste un intento de algo. ¿Sí me explicó? Y aplica con demasiadas cosas. Híjole. Es que, a ver, se me ocurre ahorita este ejemplo. Yo, hombre, voy por la calle y veo a una mujer y digo, uy, está bonita. Me puedo acercar y decirle, oye, estás bonita. Nadie te lo había dicho nunca, supongo. No, pues simplemente hacerle plática y ya. A ver qué pasa. Pero mucha gente no lo hace porque lleva mucha prisa o porque es casado. Bien ahí, casados. No, si luego te caen los dex poniendo infieles. Ya no pueden andar a gusto. O simplemente por miedo al rechazo. Sí, señor. Llegamos a ese punto del miedo al rechazo. Es que es muy bonita. Y obviamente, ¿qué va a decir? No me va a hacer caso. Me va a hacer cara así de, uy, uy, pero no. Ustedes inténtenlo. Pues, ¿qué puede pasar? Si te rechazan, no pasa nada. Si se dan cuenta los demás y se ríen, pues, está bien, mira. Pero lo intenté, lo intenté. Y ustedes ahí están paradotes. Por eso nadie los quiere. Y si te graban y te suben al Facebook, el Lord rechazado. Uh, no, pues ahí sí, ahí sí, ahí sí. Ni cómo salvarte. No, pues nada. Saludas a la cámara, mira. Hey, yo soy el Lord rechazado. Ya mucha honra. Y voy a seguir intentando y me van a seguir rechazando. ¿Y qué? Pero algún día conseguiré mi objetivo. Ah, ¿verdad? Es así que no se lo esperaban. Pues ahí está. La vida es sencilla, amigos. La vida la complicamos demasiado. O sea, tú intentas y lo vas a conseguir tarde o temprano. Lo que quieras. ¿Qué quieres? Tú dime qué quieres. ¿Ya? ¿Ya lo pensaste? Piensa en algo que quieras. ¿Sí? Ahora dímelo, dímelo. Te escucho, dímelo. Eso lo vas a conseguir, pero tienes que salir de tu zona de confort y tienes que perder el miedo al rechazo. Y no andar buscando aprobación de nadie. Este tema es delicado, pero lo voy a tocar porque tengo que tocar temas delicados también, ¿verdad? Los hermosos y amados padres. O sea, los papás, los que nos dieron la vida. La madre y el padre. ¿Sí? A veces buscamos mucho su aprobación y obviamente como padres ellos tienen un gran valor en nuestra vida y merecen todo nuestro respeto y por consiguiente necesitamos que nos den permiso en varias cosas a ciertas edades, obviamente. Sin embargo, mucha gente se desvía. Es que es una línea muy delgada, muy delgada. En donde voy a poner un ejemplo de una chica. Ella amaba el baile y era muy buena bailarina. Eso me dijo, eso me dijo. Yo le creo, yo le creo. ¿Y qué pasó? Que por muchos años en su niñez estudió baile. Fue academia de baile. Y cuando ella ya estaba lista para ser bailarina profesional, que su mamá le dice, muy bien hija, ahora estudiarás medicina. Serás doctora. Y pues ella se quedó así de, wow. O sea, no es que haya buscado la aprobación de los padres, pero va por ahí el tema. ¿Sí me explicó? ¿Sí me explicó? ¿O no me explicó? O sea, el punto es que a veces los padres pues tampoco tienen el derecho a decidir, ¿sí? O sea, sí. Buscar su aprobación de que estén de acuerdo. Hay maneras de persuadir, crea. Luego es eso para otro tema. No, pero los padres deben de aceptar que sus hijos es una vida independiente a la de ellos. Y padres, déjenos hacer lo que los hagan felices. Ustedes ya vivieron, le hicieron lo que quisieron. No, obviamente guíenlos. Y se les agradece mucho la guía de los padres que son más sabios que nosotros y siempre lo serán. Así que hijos obedezcan a sus papás. Papás, ese poder que tienen sobre los hijos, úsenlo sabiamente. Los hijos son seres independientes. Déjenlos cumplir sus sueños. Son los sueños de sus hijos. No son los sueños de ustedes. Ojo. Pueden llegar a acuerdos, ¿sí? Estúdeme medicina. Y sí, te voy a apoyar que seas bailarina. Pero sin descuidar. ¿Y cómo quieren que le hagas y le desmontaban la carrera de medicina y te absorbe todo el tiempo? Para todo el tiempo. Mira, yo tenía un, tengo un conocido. Ay, a ver, este conocido prácticamente estudió informática. Informática, dice, pues todo lo relacionado a, no, ya voy a decir una sandez. Ay, pónganle en Google, San Google, que es informática. Bueno, estudió informática y al mismo tiempo hacía danza. ¿Sí? Informática es una carrera pesada. ¿Sí? No tienes mucho tiempo libre, pero el querer es poder. Y él pudo. Obviamente descuidaba un poco de repente la carrera porque su sueño era la danza. Pero él quería tener unas bases de informática. O sea, por si la danza es usar el cuerpo y el cuerpo tiene fecha de caducidad. Va a haber un momento donde ya no puedes bailar. ¿Y qué vas a hacer? Puedes enseñar, ¿sí? la danza. Pero él prefirió estudiar informática y hacer las dos cosas a la vez. Es que sí se puede, sí se puede. Todo se puede, acuérdense. Pues ya, es demasiado. Demasiado tema lo que ya hablé. Vamos a probar qué tal nos va en este video. Y pues hasta la próxima. Gracias por verme. Suscríbanse, por favor. Por Facebook. Ay, pero ya no dijo si iba a haber una segunda parte. Ay, yo creo que sí porque dejé inconcluso el tema. Bueno, pues ya me suscribí. Y pues ahí voy a activar la campanita. Eh, eh, eh.